Jugada Buena pelota por la banda Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene Messi Me explican cómo regalan una pelota así, por favor ¡Gompossi, puede ser! Ahí sale el Arquiro a buscar la pelota Messi Siguen tocando la pelota sin cesar Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho El asistente que levanta la bandera Llega cortando bien y recupera Ha entrado muy bien, leal Ojo con este pase y ahora Preciso el balón atrás Con qué facilidad le sacó la pelota ¿Cuál de Arela? Messi Mueven la pelota con mucha tranquilidad Era buena el ataque pero se esfuma Lugo Era buena la intención pero les cortan el balón Esto puede terminar en gol Ojo con esto Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le da No, se le eleva bien pero sin embargo no le pega de lleno Sin problemas para llegar a esa pelota Verán que jugaron al fútbol pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar balones Messi Cuidado con esto y puede ser Se fue la pelota a moverla desde el fondo Messi Buen trabajo de la defensa Cuidado que pueden terminar en gol ¿Será que se viene el gol ahora? Ideal para un centro Ahí van los pelotas en el área Messi Atento que desde ahí le puede pegar Messi Puede meter el centro Esa pelota es buena Cuidado Así se juega el fútbol Toque tras toque tras toque Ahí está la ventaja Y sigue temblando el arco Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo este equipo Yo no creo que vayan a bajar los brazos ni mucho menos Fernando Lo van a seguir intentando Y el arco Es el protagonista de momento Ahí se lleva la bocha tranquilo Esta puede ser Tiene buena técnica para lograrlo Buena pelota entre líneas Hay chance Ahí va el busca pie Este centro termina sin peligro Ojo que se puede venir la contra Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Messi Abre la cancha Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio Suben la pelota en una maca Y la mesen de un lado a otro En el orden tratando que el rival se desordene Nuevamente una pelota El compañero no regala una Corta bien esa pelota Esa pelota va por el costado Busca uno en quien apoyarse Qué dura barrida Esto merece al menos amarilla Yo no creo que vaya al arco este tiro Es una buena oportunidad para tirar al centro Balón cargado de peligro Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Messi Se viene acercando Interceptando el pase Fue mal al piso Si no le saca la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Bueno levántense de su asiento Estírense un poco Aún nos hace falta gol Se terminan los primeros 45 Vaya problemita que se viene Mario A analizar una primera parte Extremadamente equilibrada Con un dominio parejo Con dos equipos Que saben mover bien la pelota ¡Suscríbete! 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 Nos metemos en el segundo tiempo De este partido empatado ¿Será que se viene el gol ahora? El jugador que ha perdido la pelota Pero ahora no hay dueño Perdieron la pelota Esa pelota se va por el costado Ahí lateral Llegaron a presionar arriba el jugador Messi Mete bien la pierna Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Y ahí está Así se pierde un contraataque Ahí va por fuera Tapa la pelota Pero la pelota sigue Sabalala Le va a llegar muy fácil La pelota al arquero Hay peligro en el pase ¡Ojo! Lejos se va la pelota Fácil recuperación del balón Lugo Sabalala ¡Empala la pelota! ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular! Pero ¿a dónde tiró la pelota? Lugo Lugo Zabalala Zabalala Oportuna intervención levantando el balón Y la chimbomba va a ser suya ¡Muy buena entrada! La pelota al costado ¡Messi! ¡Cuál de Arela! ¡Messi! ¡Ahí se viene la va a tener! ¡Le pega fuerte! ¡Ha pesado mucho la presión en la definición! En estos casos lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso ¡Messi! 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 Pase mal pateado que se va por la banda Zabalala Lo están presionando en la línea de fondo Si lo clavan lo ganan Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Si se quieren llevar la victoria Este equipo Fernando Va a tener que mejorar ¡Ahí está! ¡Y se adelantan! ¡Gol! ¡Se ha abierto el grifo señores! Nada está terminado Fernando La verdad Hay tiempo para más Y más sorpresas también Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Sigue con la pelota La ha dejado la pelota justita El rival Esto es de aplaudir Marito Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas ¡Cerca! Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Ya entramos en el último cuarto de hora De partido Se escapa la tiene La va a hacer ¡Está! Claro Y eso pasa cuando se juega Límite Fuera de juego De nuevo la pelota Que pasa al arco Messi Regalado el balón Esa pelota ha salido En lateral Estos aficionados No quieren perder el partido Que por ello No sea que no pierden Y no quede por intentarlo Por lo menos El público apoya Los jugadores quieren A ver si lo consiguen En el partido Y está por el empate Mira ahí el portero La pelota sigue viva Venían bien Y la han perdido Qué amor que siente Por la camiseta A pesar de la derrota Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Nada de rechazo Bueno Las pelotas Ahora las tienen nosotros Y así le pega La pelota ¡Palo ahí afuera! Solo un gol Los está separando Queda mucho tiempo aún Para poder igualar Ahí se viene Y si se libera Oclava Lateral Y puede ser peligroso Quiere tirar el centro Gol Y puede ser ¡Gol! ¡Empataron El fútbol Los premios! Han tardado Pero consiguieron El empate Yo creo que es merecido Falta poco tiempo Y ahí está La repetición Y la pizarra Por ahora Uno a uno Se viene acercando No puede cruzar Esa pelota es buena Cuidado Pita la falta El árbitro Y ahora ¿Qué hace? El árbitro No quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla No es una posición Gómoda Para pegarlo Al arco Pero ¿Por qué no busca La victoria Desde ahí? Nada es imposible Balón cargado De peligro Se adelanta En el traslado De la pelota La pelota Lamentablemente Jamás Conoció su destino Esto es como En el patio Del cole Gol Gana Y se viene En el ataque Crucial intervención Para quedarse Con la pelota Tiempo adicional Para un partido Que termina igualado Después de 90 minutos Lút Que termina igualado Para un partido Hasta Uruguay Sla De una Presenta Próximo Mi 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 Ya se vienen los tiempos extra. Pero bueno, siempre lo decimos, a ponernos las pilas. El Tima es habrá energía en esas pilas aún. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Gran intento sin el resultado que esperaban. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Y sigue con su magia tocando el balón. A la pelota larga y parece que va a llegar. Cuidado con esto y puede ser. Gran atajada, pero sigue el juego. Le han robado el balón. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Va a tirar la pelota para afuera. Transporte el balón. Pase bastante peligrosa. Después de esto me imagino que lo van a echar. Perdieron la pelota. Es duro que pelean por el balón. Messi. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. ¿Habrá lateral? Ahí van las pelotas en el área. ¿Será que se viene el gol ahora? Gromposi puede ser. Ojo con este pase. Y ahora... Buen cruce. Gran corte defensivo. Cuidado que puede terminar en gol. Hace bien ahí que de la bocha. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Esto puede terminar en gol. Sigue ganando este reino con la pelota. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Así llegamos al final de la primera parte de esta prórroga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es la manera de rebotarle la pelota, Mario? Es que si no lo hace así, le cobraban penales. Se viene el saque de manos. Se va Lala. Ha entrado con fuerza en vía a la pelota lateral. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Cuidado con esto y puede ser. Ahí está, alejando el peligro. Ahí se viene y si se primero clava. A la pelota larga y parece que va a llegar. Interceptando el pase. Es así como nos metemos en los últimos cinco minutos de la prórroga con el partido empatado. Pase bastante peligroso. El partido que casi termina acá. Es como en el patio del cole. Gol gana. Ahí va la pelota en el área. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Como robarle un caramelo a un niño. Ahí nos muestra ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y en esta jugada ni fue ni va. El juego que se abre para encontrar espacios para adentro. Ese buen cintro. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Se han terminado los tiempos. Se extra máxima tensión en este partido. Pero será decidido desde el manchón penal. Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales. ¡Tapa el penal! ¡Grande! Ahí está, preparado, dispuesto a hacer el penal. ¡Pega en el palo! ¡Pega el penal! Cuando se piense una cosa, hay que ejecutarlo. El jugador que mira fijamente a la pelota. La pelota que ni lo quiere ver. No sabe ni cómo le va a pegar. Si le va a pegar un bombazo o qué. ¡Enorme gigante! El portero se queda con ella. ¡Qué monumento le van a hacer este arquero! Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora. ¡Y marca desde los 12 pasos! ¡Es de terror! ¡Pate horrible el penal! ¡Cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal. ¡Atajadón! ¡Maravilloso! ¡Lo ha tapado! ¡Espectacular! ¡Vaya presión que ahora está soportando! Sabe que si lo mete el... ¡El arquero vuela y la tapa! No se tiró para la foto. Se tiró para atajar la pelota. Si no logra anotar, se termina todo y pierde en el partido. ¡La tapa el arquero! ¡Ha terminado el partido! Realmente se tiró muy bien. Y ahí tiene su premio.